Yo, aparte, lo del sastro, venga, vale. Los dinosaurios, venga, vale. Pero tío, que acaba de entrar un camión por el culo de tu barco. La popa. Perdón. Te pongo en antecedentes. Venimos de la isla con unos malotes que se han llevado unos dinosaurios para otra isla. No. Esos dinosaurios no van a otra isla. Surpresa. Esos dinosaurios van a la mansión del señor rico, del señor altruista, que era amigo de Hammond. Mentira, cochina. Mentira, cochina. Pero cochina la mentira de cochina, tú. Mentira cochina. Y, pero claro, porque en verdad el esbirro guapete... No hay problema con todo. Ese hijoputa lo que quiere es coger los dinosaurios, analizarlos, destriparlos, vender sus piezas, reproducirlos para el mercado... Subastarlos. Quiere subastar dinosaurios. Y se los lleva a la mansión en fila, que falta que sueñe la música del jungla de cristal 3, van ahí en fila. Ojo, ojo. Antes de eso, es que hay que decir una cosa, porque probablemente hay mucha gente que estará preocupada, ¿no? Tranquilos, Blue sobrevive, ¿vale? Blue sobrevive porque la veterinaria que nunca ha ejercido, de repente se la encuentran dentro, en secreto en el barco, como han entrado en sigilo, pues se mueven en sigilo dentro del barco. Encuentran a la veterinaria porque sí, porque la han encontrado, en ese barco saben cómo funciona el barco, entonces encuentran a la veterinaria y dicen que la veterinaria dice que puede salvar al dinosaurio, pero necesita una transfusión de sangre. Porque a ti te sale del toto, nena. O sea, porque tú coges una... O sea, métele la sangre del perro a un gato que vivirá. Quiero decir, ¿por qué? Porque tiene patas, porque es cuadrúpedo. ¿Qué conclusión es esa? Claro, si es que no has ejercido. Si es que no has ejercido. Mucho libro, mucho libro, pero es que no. Mucho libro y es como, claro, que tiene tres patas o, sorpresa, el Trianosauro Rex que hay atado durmiendo en otra jaula. Dice tres porque el raptor tiene tres patas, creo. Tiene tres y dice que tiene que tener tres patas. No lo sé por qué lo dice. Porque si tiene tres patas, si tiene tres patas, la sangre es colega. No lo sé, no lo sé. Lo dice que tiene que ser de tres. Entonces, lo único que tiene tres es el Trianosaurus y van a sacarle sangre y dices tú, claro, en una película le sacas sangre, le sacas una bolsa y punto. ¿Tú sabes la sangre que sacas el Trianosauro Rex? Para empezar hay que atravesarle la piel con un martillo hidráulico. Y luego sale, dice, tienes la sangre y levanta cuatro bolsas de seis litros. Dice, sí. Es como, pero ¿cuándo ha pasado esta situación? ¿Por qué tiene que pasar esta situación? Porque es gracioso ver cómo están los dos dentro de la jaula con la otra durmiéndose. Bueno, me da igual. Me da igual. Gracias a eso le hace la transfusión a Blue y vive. Preguntas. Dime tus preguntas. Que tienen un Dinosaurio Rex dentro de una jaula, dentro de un barco, después de salir de una isla con un volcán en erupción. O sea, me quieres decir que después de cinco películas con el problema que son tener un Dinosaurio Rex cinco películas detrás de ti persiguiéndote, me estás contando que ahora, por lo que sea, de escena a escena, hay un Dinosaurio Rex dormidito en su jaulita dentro de mi barquito que me lo he sacado yo corriendo en esta isla que se estaba echando. No, no. No te lo he sacado yo. Ha entrado solito. Con la lava. Y que voy a cobrar igual. Es que de verdad es como... ¿En serio, tío? O sea... Sí. De hecho, podría ir la película solo de eso, de intentar meter un Rex en una cárcel, en una jaula para meterlo en un barco. Eso tendría que ir la película, tío. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que en estas películas de mierda tiene que pasar de todo rápido porque vivimos en una época de TikTok, en una época de shorts. Y tiene que pasar todo rápido. No vale que se cueza poco a poco como la primera de Spielberg. Que la primera de Spielberg es... No nos engañemos. Es una obra maestra. Es un peliculón. Y es un peliculón donde salen cuatro dinosaurios. Salen cuatro dinosaurios y algunos casi ni se ven. Y cuando salen se te cierra el objeto. Y aquí, como hay que mantener la atención de esas nuevas generaciones subnormales retrasadas que se han criado con Marvel, por ejemplo, por ejemplo, digo Marvel porque Marvel va en camino de esa mierda. Entonces, tienen que pasar subnormalidades sin parar. sketche, 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 porque si no, el chaval deja de ver la película y no le interesa. Y le parece aburrida. Por eso, son películas que no paran de pasar cosas. Por eso la 2, es que podrías haber hecho una 2 pura. Como la 2 de Parque Jurásico de la buena. Puedes haber hecho una 2 pura. Pero no. Hay que inventarse mierda y se inventan la subasta. Entonces, ya, o sea, a ti te preocupa que esté el dinosaurio atado en una jaula. Porque a mí lo que me preocupa es lo de las transfusiones, ya te lo digo. A mí lo de la transfusión que tenga 3 patas. Es como, Tony, ¿tienes 5 dedos? Sí, mi sangre te vale. El lito. No sé cómo van los animales, en los reptiles, no sé cómo funciona. A lo mejor me estoy colando y realmente si tiene 3 patas, cuela. Pero no me lo creo. Pero por lo que sea, le saco sangre de un dinosaurio y se lo meto al otro y no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Llámame loco, pero no me lo creo. Esto es otra de las cosas, has de contar otra de las cosas de esas que me fijo yo que a ti te daría igual. Pero a mí me pone nervioso porque son cosas que se pueden evitar. Son cosas que se pueden evitar. Vale. Hay una niña, en esta casa del rico altruista, hay una niña que se esconde. Que es la nieta del señor altruista que no me creo su historia para nada. Vale. Esa niña. Pues esa niña ve que entran al sótano porque entran con un código no sé qué. La niña ve el código. Entran al sótano y cuando entra el ascensor del sótano le da a un botón que, llámame loco, pero yo veo claramente que este es el último botón, ¿verdad? Porque aquí arriba hay un botón pero aquí hay distancia suficiente para que no haya un... para... para que haya otro botón pero parece que no lo hay. Pero tío, la zagala aparece en la planta de arriba y ¿cómo llegó la planta de abajo? No, hay unas escaleras por ahí por el fondo. Sí, pero todo este ascensor llega o no llega. O sea, si le he dado la última planta y llego aquí, ¿aquí cómo llego? O es que hay otro sótano abajo y va a venir la película 3 con un sótano 2. No lo sé. Que son cosas mías. Que son cosas que dan igual. Que la película es muy mala y esto no tiene que ver. Pero a mí me pone nervioso porque a la niña le puede haber dado el botón de arriba y se ven dos... Entiéndeme, entiéndeme, Toni, que hay otra planta. Que sí, que sí, que sí. Que es una tontería, que es una tontería. Que es una tontería. Estoy contigo, estoy contigo. Pero se puede solucionar muy rápidamente, sobre todo cuando hay gente como yo, que no tengo otra cosa que hacer, que de esa tontería. Y ya está. Venga. ¿Por qué hay una niña por ahí que va de nieta? Hay una niña que es la nieta, la típica niña altruista que vive en una gran mansión donde se esconde y de una señora muy mayor que hace de... de ama de llaves, de nani, de como quieras llamarlo, que huele a tierra, que da miedo. Escaso, no estamos hablando de eso. La niña es la nieta del señor altruista que no me quedó su historia. Porque no conoce a Hammond. Yo tengo un nariz que no conoce a Hammond. Y el tema es que la hija del altruista, la madre de esta niña, murió en un accidente. Esa es la historia que nos plantean. Y luego está la niña que le gusta esconderse por la casa. Y luego te sigo contando. Ojo ahí, porque es algo muy interesante. Pero luego seguimos con eso. Bueno, te lo puedo contar. No, Antonio. Mala, mala, mala. Que tenemos al chinopayo otra vez, tío. Que tenemos al chinopayo porque parece que tiene en el negocio este hombre... Tiene en el negocio con todos los malos, la verdad es que me alucino. Tiene en el negocio este hombre con el heredero... Heredero... Yo me encargo de todo. Pues tiene el negocio con él. Va de bueno. Va de... Claro, ahora va de bueno diciendo, claro, es que ahora han hecho un dinosaurio todavía más malo que el primero, un híbrido en el que hemos hablado delante que se llama Indoraptor, que es otro híbrido pero ahora es más Velocidaptor. Me pones un... Ponme un dinosaurio pero esta vez con más Velocidaptor. Quiero que tenga más. Otra vez, tío. Otro híbrido. A ver lo mismo. ¿Otra vez lo mismo? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo se va a llamar el siguiente? Velocikiller. ¡Aaah! ¿No? O... O Kileraptor. Apocalipsis Rex. ¡Aaah! ¿Cómo se va a llamar el siguiente dinosaurio? Que es peor ya, ¿eh? Quiero otro híbrido. Pero que quepa por los pasillos de una mansión porque hemos salido de la isla. Ponme otra cosa. Efectivamente. Que pueda recorrer bien los pasillos y que sea muy listo. Más Velocidaptor. Ponle más Velocidaptor. Entonces, claro, el rico altruista está en su cama y el chaval que se encarga de todo lo que hace es... O sea, se entera del plan el viejo y el altruista se carga al viejo con lo cual se queda como tutor de la niña y probablemente se queda de la albacea se llama, ¿no? O sea, del que se encarga de todo mientras la niña sea menor. O sea, que está hinchado billetes porque ha heredado todo lo que ha organizado este hombre lo ha heredado él. Pero aún así quiere subastar dinosaurios para tener más perras. Relájate un poco que ya tienes los billetes. Cárgate al viejo en la primera escena y no es necesario montar esto y te quedas con los billetes. No, no, no. Hay que hacer una subasta y claro, ¿dónde vamos a hacer la subasta? ¿En un sitio súper vigilado? Nah, en la mansión, vale. En el salón. No hay problema, no hay problema. Si es que se van a escapar los dinosaurios. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo hemos dejado una puerta abierta? En esta trilogía. ¿Cuándo ha pasado eso? Entonces, claro, empiezan a llamar a gente completamente chunga e ilegal para pagar al contado o en sus cuentas suizas de no sé qué subastando dinosaurios. Pero luego, ¿Cómo te llevas eso a tu casa? Es que no lo entiendo. Pero si el tema no es llevarlo a tu casa. El tema es que ¿dónde lo dejas? O sea, me lo llevo en la jaula. Vale, me lo llevo en la jaula. De acuerdo, chispazos dormidos. Me lo llevo en la jaula. Ahora, cuando iba a mi casa, ¿qué hago? Pero tú qué haces, claro. ¿Cómo de alto es tu jardín? ¿Cómo de alto es tu jardín? O sea, ¿quién coño se lleva un brachiosaurio? ¿Qué haces con eso, coño? O sea, lo sueltas en tu finca. Vale, te quedas sin verde en dos días. Como digo, el cuerpo es empezar a comer mata. Y luego, no, me llevo un velociraptor. ¿Por qué? Porque como son malos tratantes del este, podemos usar cosas y armas para poder matarlos. Entonces usamos los velociraptores para poder llevarlos. No, no puedes, no puedes llevarte a un velociraptor para matar a tus enemigos porque te va a matar a ti. O sea, quiero llevarme al bicho que con la cabeza abre paredes. Ah, muy bien, ¿para qué? Porque soy ladrón y hago butrones. No estás entendiendo el concepto. No lo estás entendiendo. A mí me gusta, me gustaría que terminar en plan, me lo mueves para regalo, ¿sabes? Te imaginas, veis un dinosaurio tirado en el suelo ahí con el enlace a la cabeza. Ahí envuelto. Mira, cariño, te regalo un velociraptor y la niña muere. Pero es que sacan al indoraptor, entonces claro, el chinopayo dice, cuidado, cuidado. Y lo sacan para enseñarlo y empiezan a pujar de 100 millones, 150 millones, 200 millones. Empiezan a pujar. Que no está terminado. Claro, y dicen, no, es para que lo vean. Que no está, que está en fase de prueba. Que hay que crear otro. Y empiezan a pujar, a pujar, a pujar, y el chinopayo dice, tío, que está todo pillado. Y dice, no, 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 no. Y el otro le mira y dice, no, no, dile, dile, que suba, que suban. Venga, vale, sí, sí. Pero claro, lo mejor es que, o sea, ha estado años el domador para que Blue acepte órdenes y aquí con un fusil, un láser y un pitido enfocas, le das al pitido y va al indoraptor y se come esa persona. Han puesto también un poquito de gato para que vaya detrás del láser. Para que vaya detrás del láser. Eso me ha gustado. Positivo para ti. Esta cosa, luego esto, te voy a contar. Dentro del poco sentido que hay aquí están indoraptors durmiéndose, que por lo que se han descubierto que a esos dinosaurios y donde le pones pelitos largos son más malos. No lo sé. No sé yo los prejuicios cómo van. Vale. Entonces, este tipo, que es el malo, el que dispara a la gente en la isla, se dedica a arrancar a los tientes a los dinosaurios porque es muy guay y los colecciona porque es un tratante de animales. Me da igual. Entonces, claro, ve a este bicho y le pega un dardo. Claro, porque quiere arrancarle un diente. Entonces, claro, el momento que le arranca el diente, el dinosaurio abre así el ojo a lo comedia, ¿no? Estoy despierto. Entonces, claro, no puede arrancárselo porque, claro, no puede arrancárselo. Por lo que sea, este dinosaurio no tiene las encías más duras. Yo qué sé. Y empieza a mover la cola, mira y suena como Tommy Jerry, ¿sabes? Hasta que se lo come. Me lleva un poco de Jim Carrey también. Hay un poco de Jim Carrey y de... ¿Te acuerdas de esa trama que te he comentado de la nieta, ¿no? Esa nieta que no sabemos de dónde ha salido ni de dónde viene y no nos interesa porque han querido crear ese ansia para que sepamos su origen pero nos da igual. Pues esa niña o sorpresa es su hija porque la ha clonado el viejo. Bueno, se clonó a ella misma, creo, o algo así. Bueno, queda igual. O sea, el caso queda igual. Es que es como... ¿Ella cuándo? ¿Cuándo murió? No, ella que ya se tenía como... Se tenía por ahí lista para clonarse o algo. ¿Tú crees que eso es así? Que el concepto que utilizan es el... Claro, si estamos recreando dinosaurios, ¿por qué no jugamos con esto a que también podemos recrear personas, ¿no? O clonar a gente, etcétera, etcétera. Y es como... Estamos en otra era. Claro, estamos en otra era, ya se puede. Pero es como... Pero, ¿y qué? O sea, ¿y qué me quieres decir con eso en tu trilogía de dinosaurios? Claro, ¿sabes para qué vale esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes para qué vale este dato de la niña? Absolutamente para nada. Para nada. Mola mucho porque, claro, como bien has dicho tú, hemos hecho un híbrido de un dinosaurio que es más pequeño para que pueda moverse por los pasillos. Pues es increíble la capacidad que tiene el ser humano de huir de un velociraptor. Porque no para de correr por los pasillos y se escapan todo el rato. Todo el rato se escapan. No hacen nada. Y en la 1 era como... En la 1 veías a un velociraptor... Entonces, claro, como se está liando arriba en la zona de la subasta, pues, claro, empiezan todos a recoger con el amor que se puede tener cuando uno tira la basura. Empiezan a recoger la gente todo lo que hay. Los tubos de ensayo, las cosas... Arramblan los tubitos. Lo cogen todo. O sea, lo meten en una maleta y cierran. Van a muerte. Pero hay un momento que son de estas cosas que me gustan a mí, Tony, que el tío empieza a meter tubos de ensayo a la maleta y lo cierra. Y mira dónde está el tubo, tío. No la puede cerrar. Y la cierra la cortan rápido porque yo creo que el tío se la carga, no lo sé. Pum, pum, pum. Como el que coge... Como el que está robando en un banco. Entonces, claro, como también tenemos a Blue por ahí corriendo y Blue es colega cuando quiere ser colega, ¿no? Es el más neto de la trilogía, ¿no? Cuando quiere es bueno, cuando quiere es malo. Entonces, claro, se empiezan a pelear en el dormitorio del Yayo. Se empiezan a pelear el Omniraptor y el Blue y la decisión es quedarse en la cama viendo cómo pelean. Esta escena es cine. Esta escena es buenísima. Ese momento que están en la claraboya gigante de la sala central peleándose, creo que es Blue con el Doraptor, ¿eh? Esto es un escenote como cae a cámara lenta, ¿eh? Como cuando Gandalf y el Balrog caen por el puente de Cazabdum, ¿eh? 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 ¿Eh o no? Lo de Cazabdum lo he tenido que buscar, ¿eh? No sé cómo se llama ese puente y se me lo va a olvidar mañana. Lo tengo apuntado. Lo tengo apuntado. Me pone un poco de Cazabdum. Sí, sí, se escapan. Se escapan este y se escapan todos. No, ojo. Ojo, ojo. Ahora viene el tema. Dinosaurios están en el sótano, encerrados. Pero, ¿qué pasa? Que con los tiros que ha habido y con los problemas y los temas pues tienen depósitos con gas muy tóxico, algo muy normal, que con un disparo se agujerean y empiezan a soltar gas y están todos los dinosaurios ahogándose y muriéndose. ¿Qué pasa? Que como la premisa de estos protagonistas es mantener vivos a los dinosaurios, claro, pero dicen, claro, mantenemos vivos a los dinosaurios en un mundo abierto o que se mueran aquí y dejamos la vida tranquila. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la solución, Tony? La solución que ha creado los problemas de toda esta trilogía, ¿cuál es la solución? Abrir una puerta. ¿Qué pasa? ¿Cómo abrimos una puerta? Ninguno quiere abrir la puerta porque dicen, claro, tenemos que quedarnos con los dinosaurios aquí dentro porque los dinosaurios han nacido de un bote, ¿no? De un tarro, son experimentos, no están en su época, no deben estar vivos. Venga, que se mueran y se ahoguen. Entonces, claro, lo ves todo... Ternura nula. ¿Qué pasa? Que de repente la puerta se abre. ¿Sabes por qué? Porque esa niña clonada le da al botón y dice, están vivos como yo. ¡Que me da igual que seas un clon que la película no va a sentir! O sea, que me da igual, efectivamente, que me da igual que seas un clon. Si a lo mejor no es que tengan que estar vivos, a lo mejor es que eres tú la que tienes que estar en la puerta. Es que para decirlo, no estás entendiendo los conceptos, niña, está de mierda. No te has enterado todavía. Entonces, claro, la niña le da al botón porque son artificiales como ella. Entonces, claro, dice ella, pues aquí mi toto yo le da al botón. Entonces, se escapan los animales y el tema es que ahora está el mundo lleno de dinosaurios, estos que se han soltado. Hay gente que no sé si se habrá llevado el suyo que ha comprado. Claro, el hecho de que exista el concepto clon o concepto genética dinosauria o paleontológica significa que vamos a entrar a un mundo... A ver, te lo ponen con la voz del señor Malcom que ha llegado a cobrar, que ha venido a cobrar y se va. Que estamos en un mundo nuevo donde tenemos que volver a coexistir y, pues claro, el hecho de que haya dinosaurios y tú hayas hecho esto significa que los otros pueden hacerlo también. O sea, que tú hayas hecho este genoma significa que yo también puedo hacer este genoma. Y es tan vivos como yo, ¿no? Como dice ella. Y dice, claro, la diferencia es que los dinosaurios velan por su supervivencia y tú, niña, eres un normal. Y lo mejor es el plano final donde aparece Blue, el raptor colega, ¿no? El Blue aparece en un buffet libre. Me hace muchísima gracia aquí encima del monte viendo el buffet libre diciendo que voy a comer hoy. ¿Qué me toca hoy? Me toca niño, me toca hombre gordo, me toca soltera, me toca viudo, hoy que como, me toca familia numerosa, hoy tengo hambre, a lo mejor voy a la familia numerosa. Comeré perro. Y esto es todo, Tony, esto es todo. ¿Cuál puede ser la trama de la tercera? No tienen ni idea. Tengo ganas de verla, después de que me lo dijera mi madre, mi madre me lo dijo. Me dijo, vas a sacar Billys con la película, con la tres, porque es muy mala. Igual, vale. Echarle un ojo.